... Otra de las pollerías tradicionales de Trujillo, si no la más antigua que aún está en funcionamiento... ...es los pollos bolívar, pero estamos en pollos bolívar de Úsares... ...y vamos a buscar la tradición moderna, la tradición mezclada con la fusión... ...y la tradición de Trujillo, porque todos conocen pollos bolívar, así que vamos a descubrir su pollito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Armando, ¿cómo estás? Américo, qué gusto. Hermano, estamos acá en pollos bolívar porque sabemos que es tradición de Trujillo. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos años tiene pollos bolívar acá en Úsares? Sí, ya 13 años. ¿13 años? ¿Y tú te has formado acá en pollos bolívar o no? Claro. O sea, tienes 13 años trabajando acá. Sí, 13 años trabajando acá. ¿Y es verdad que es uno de los pollos con los secretos mejor guardados de Trujillo? Así es, es uno de los mejores. Me han contado que tiene esa fórmula con la cual embadurnan el pollito porque se hace en un cuarto secreto. ¿Es verdad eso o no? Sí, eso lo prepara el mismo dueño. El mismo dueño se encierra y embadurna sus pollitos. Así es. Ahora, sé también, porque me han contado, obviamente, de que pollos bolívar llegó a tener hasta en ciudades como en Estados Unidos, en Colombia, en diferentes países. Sí. O sea, que pollos bolívar sigue siendo tradición trujillana para el mundo. Así es, señor. Muy bien. ¿Qué te parece si me puedes servir un pollito, pechuguita? Claro, no hay problema. Pollito a la brasa con un hinca cola helada. Ya, muy bien. ¿Listo? Claro, muy bien. Gracias, mi hermano. De nada. Así que ya saben. Pollo bolívar de Usares, tradición trujillana. Creo que todos la conocen. Vamos a investigar. Ojalá consigamos la fórmula secreta, porque va a ser muy difícil. Pero si no la conseguimos, la disfrutamos en el paladar. Cagolita bien helada siempre, ¿no? Así es, así es. Ahora, chicha morada también tienes, ¿o no? También, también la chicha morada. Sí, pero yo creo que ahora con nicacolita la bebida sabor nacional. Acompaña el pollito a la brasa perfectamente. ¿Tú también eres antiguo acá en el pollo bolívar o no? Claro, así es. ¿Cuántos años trabajas acá en mi hermano? Nueve años. ¿Nueve años? Sí, todavía. ¿Y ya estás enamorado del pollo? O ya el pollo ya fue... El pollo se enamoró de mí. O sea, que ya es parte de tu vida. Ya soy el pollo ya. Y el ajicito, el secreto del ají. ¿Qué tiene el ají? El ají tiene de todo, pero no le puedo decir secreto. Suéltame un poquito. Pero algo, algo especial. ¿Guacatay? Guacatay, queso. Guacatay y queso. Ahí nomás hay que de... Ahí está, no soplemos la fórmula. Va acá. Servido, servido. Gracias. Así que, el pollito a la brasa, parte de su secreto, es justamente todas las variantes en la forma en que se embadurna, que normalmente nacen de hierbas, especias e incluso cerveza. Podría haber sido chicha, puede ser cervezanera, puede ser romero, guacatay, sal, pimienta, ajos. Las proporciones las pone cada casa y eso es lo que hace que tengamos una gran variedad de pollos para todos los gustos y para todos los entendidos en disfrutar. ¿Cuáles eran los inicios del pollo a la brasa? El solamente ponerle sal y dejar que la brasa haga lo suyo entre que sudaba y se impregnaba del propio ahumado de la brasa. Ajá, délelo, adelante. Es un pollito que siempre le hará. Qué buen pechugón, ¿eh? Ajicito, hermano. Ese ajicito que no me quiere dar el secreto, una buena cantidad. En este caso, el pollo, papas y ensalada en un solo plato. A ver, ¿cuánto cuesta este cuartito de pollo? 12 soles. A ver, ya. Y este es el ají que tanto adquieren. Ese es el ají, perfecto. El tradicional. El tradicional de la casa. Y este es el ají que se repite en el Bolívar del centro también. O acá, en los últimos sitios. Perfecto. Adelante, adelante. Gracias, gracias, mi hermano. Les aseguro que es muy probable que el ají le dé a muchas de las personas que disfrutan del pollo de la brasa el sentido de pertenencia. Quiere decir que muchos van a una pollería básicamente por su ají. Y es ahí donde anclan por el sabor del pollo. Las papas son fundamentales. Crocantes, no grasosas, del momento. Y siempre en tamaño bocado de preferencia. No esas papas enormes que hay que cortarlas, sino tamaño bocado. Vectángulo, adelante, bonito. El sabor jugoso, fresco. Lo hace uno de los pollos más exquisitos de la ciudad. Así que ya saben, pollo Bolívar, ubicado en la avenida Grau. Ahorita estamos en Úsares. Es un pollo digno de venir a probar y de llevar, si no, a la casa. Nos vemos en el siguiente bloque de difusión.